¡Ey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal estáis? Por aquí estamos en un segundo capítulo de Ringworld. A ver qué tal avanza nuestra colonia. Dejamos por aquí preparándose los campos de cultivo. Y... Vale, falta acero. ¿No tenemos acero? Sí, porque he dado a que priorizaran antes esto, pero... Vale, a ver si lo terminan ya. Ah, ahora, eso es, perfecto. Eso es, ahora debería llegar. Espero que ahora sí llegue. Necesitamos una producción de electricidad para que funcione la cocina. Eso es, perfecto, ya. No producimos suficiente para almacenarla, parece. Ahora, ahora, vale, perfecto. Si el generador está funcionando, ¿no? No funciona, ¿por qué? Ah, vale, porque soy muy listo y he puesto... Parte delante de un muro. Vale, pues vamos a... A picarlo. Y si no, pues nada, tendremos que... Que desmontarlo y construir un generador. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, siguen... Estarando árboles. Y comenzando con la plantación. Vale, una cosa que no puse. Vamos a poner... Zonas de árboles. ¿Qué árboles hay aquí? Álamo. Roble, álamo. Vale, vamos a poner zonas de cultivo. Vamos a poner una gran zona aquí de árboles. Por aquí. Y que planten. A ver... A ver, la teca crece rápido. Una madera muy resistente. Son antiguos antiguos. Vale. Uf. Vamos a ver. Roble. Vale, muy lento. El álamo. Pero produce poca madera por lo derechable. Bueno, vamos a plantar... Esto de álamos. Bueno, pino aquí no hay. Vamos a plantar álamos por aquí. Y plantaremos otra zona de robles. A ver... Arquitecto, zona... No, eh... Cultivo. Zona de cultivo. Uy, no quería hacer esto. Zona de cultivo. Ahí, eso es una zona bastante grande, creo yo. Cultivo. Si vamos a cultivar aquí... Eh... Teca... No, roble. Roble. Roble mejor. Si da más madera. Ahí, eso es. Bueno, la zona de cultivo quizás son un poco grandes, pero bueno. Cuanto más grande, más en principio podremos aprovecharlas. Y vamos a añadir proyectos en la cocina. Añadir proyecto. Ah, vale. Sí. Descuatizar criatura. Repetir constantemente, ¿no? Cadáveres de animales. Eso es perfecto. Y aquí vamos a hacer proyectos. Añadir proyecto. Comida. Cocinar comida sencilla. Hacer hasta que haya X. Y... Por lo menos, como son tres, pero como mínimo 30 de comida sencilla. Eso es. La comida comienza a escasear. No tenemos las cosechas bien plantadas todavía. Esperemos que... Bueno. A menos no tarde mucho. Ya se levantan. Vamos almacenando energía. Se levanta para... Con temprano amanecer. No hay que madrugar para eso, pero bueno. Para gustos. Y vamos a hacer una cosa. Vale. Todo el mundo sabe que no queréis permanecer en esta roca por mucho tiempo. Así Traeger sugiere que bauticéis la colonia. ¿Cómo deberías llamarse? Rimvil. Pues... Vale, Traeger. Como tú quieras. No hay problema. Vamos a construir aquí en esta zona... Algo para que se mantenga fresca la comida. Al menos un... ¿Esta aquí? No. Varios... Construcción... Producción... En temperatura. Aquí. Esto es un refrigerador. Es lo que estaba buscando. Vale. Y vamos a ponerlo aquí en principio. Aquí en el otro lado no me deja porque tendría que picar el muro. Vale. Y siguen cultivando. Cosechando madera. Perfecto. Aquí está el tío Tobago y se saluda en plan... Hola. ¿Qué haces? Pues nada. Yo aquí mirando las nubes. Y yo pues nada. El vago. O sea, yo llevando cosas. Y tú pues nada. El vago. Normal, ¿no? La verdad es que Time es la más trabajadora de... De la colonia con diferencia. Pero bueno. Me alegra. Que sea una chica la que esté poniendo en cabales a estos dos... Estos dos hombres. ¿Qué sería de esta colonia sin esta mujer? Pero bueno. Ahí siguen cosechando. Y se saludan. Parece que no se llevan mal ahora. Aquí está nuestro... Tatiana. Nuestro perro. Nuestro husky. Nuestra husky, mejor dicho. Y nada. No tenemos... Bueno, sí. Ahora sí vamos de madera. 645. Vamos a... En cuanto terminen de cultivarlo todo. En especial los árboles. Pues nada. Les diré que construyen los muros para ir protegiendo la zona. Y no deberíamos tardar mucho tampoco. Es decir. Cuando tengamos los muros. Lo siguiente va a ser construir torretas. Para poder... Poder defenderlos. Lo malo es que al planear la base tan grande. Ehm... Pues vamos a necesitar mucho cable. Y de hecho. No vamos mal de componentes. Pero sí de metal. Así que voy a dar la orden de que vayan picando esto por aquí. Y... También bien esto de aquí. Necesitamos metal. Para ir construyendo las torretas. Y como ya digo. Como veis aquí. No tenemos tanto. Solo 23. ¿Cuánto cuesta una torreta? El cable era uno, ¿verdad? Por cada... Sí. Uno da cero. Y seguridad. ¿Cuánto cuesta una torreta? 175. Vale. Pues... Estamos muy escasos de batería. Mal humor. ¿De quién? A ver... ¿Qué time? Claro. No hace nada más que trabajar. La pobre, pues... No. A ver... Necesidad. Aquí. Ah, vale. Y ahora encima hace un vídeo psíquico. Estupendo. Ah, bueno. Pero eso le afecta a los hombres. Vale. Vale. No le gusta trabajar durante el día. Habitación compartida. Pasado frío durmiendo. Ambiente desagradable. No, es hora de 26 grados. No sé cuánto tiempo... Hice por la noche de la noche, pero... Ah, vale. Alguien... Alguien ha despertado. Vale. Pues nada. Vamos a poner también... Todavía no, pero nos pondremos con la prioridad de... De... Haciendo las habitaciones individuales. A ver si no podemos tardar demasiado. Claro. Se mueve el perro. Se mueve cualquiera. Y... Pues... Le despierta y eso. Pues... Lógicamente... A nadie nos gusta, ¿no? Que nos estén todo el rato molestando. Y están terminando de plantar los árboles. Vuelven ahí a comer. Han hecho más comida, vale. Tenemos un solo 13, pero bueno. Por lo menos están en ello. No sé cómo está la prioridad de cocina. Vale. También la tiene más alta que los otros dos. Y agricultura y agricultura. Y estos dos la tienen alta, por eso están todo el rato cultivando. Es importante que preparen las zonas de cultivo a tiempo. Vale. Va a pasar otro día. Vale. Tenemos bastante mineral. Eso es muy bueno. Vamos a ir pensando en construir las torretas. No sé dónde porque la verdad es que he dejado poco espacio aquí. Vale, sí. Pues por aquí, en esta zona, vamos a... Vamos a planear dos torretas ya. Vale. Un actor llamado Manuela Manu Saez... Te llama de las cercanías. Está seguido por unos piratas. Vaya. Ella tiene... Es biológica de 60 años. 59. Pero si aceptamos, tenemos que pelear contra los piratas. Vaya. Pues es que no tenemos defensas. Pero bueno. Vamos a aceptarla. A ver si tenemos suerte. Vale. Aquí, por suerte, nos ha descubierto más mineral. Que mandaremos traer. Antes que nada, el perro que se vaya a la casa. Ahí está. Aquí. Que aún voy a delimitar la zona rápidamente. Vale. La casa no puede ser todo esto. No. Eso es. Solo con esta zona de aquí. Para que... Bueno. Lo pongo para que puedan... Bueno. De hecho, sí. Voy a quitarlo todo. Lo voy a dejar aquí. Para que no puedan salir de donde están las camas. No me interesa. Y el área 1. Vale. Pues de momento, todos al área 1. Y el perro que se quede en casa. Eso es. Perfecto. Vamos a construir rápidamente un par de torretas. No sé si nos va a dar tiempo. Es que no tenemos ni muro. Y vienen por ahí. Van a ir por abajo. Espero que los piratas no estén muy armados. Ahí está la seguridad. Aquí una torreta. Aquí otro. Vamos a poner... Un cable por aquí. No sé cómo hacer para separar los conductos. Vale, pues. Este tendrá que venir por aquí. Esto lo vamos a quitar. Vale. Eso es. Bueno. De momento esto lo vamos a cancelar. No nos interesa. No importa que ahora estén conectadas, de hecho. Así que, bueno. Voy a cancelar las órdenes de demolición. Ya demoliremos este cable para poner... Básicamente un interruptor. Para que no nos estén todo el rato... Las torretas consumiendo la electricidad. Vamos a ordenar esas dos torretas aquí. ¿Qué más podemos hacer? Ah, pues construir el muro. A ver si nos da tiempo. Construcción. Muro de madera. Madera está aquí. Vale. Esto está aquí. Esto está aquí. Esto está aquí. Vale. Y eso está aquí. Vamos a construir quizá una puerta. Uy. Se me fue. Vale. Mierda. Perdón. Como iba diciendo. Vamos a construir una puerta de madera por aquí. Y vamos a poner... Y vamos a poner... Vale. Este tipo es bastante incapaz de muchas cosas. Que es lo peor. Manu este. Lo bueno es que ya lo tenemos en la colonia. ¿Está restringido el área 1? Sí. Vale. No me había dado ni cuenta. Paciente 1. Quedas que es en la cama 1. Control 1. Vale. Cuidado de los animales. 7, 10. 6. Vale. Pues como este tiene ya muchas tareas. Vamos a quitarle... Este, esto de aquí. Cocina 4. Vale. Vamos a ponerle a la geóloga 3. Que este como nada más puede aprender... Más rápido nos va a venir a interesar mucho más. Caza a los otros. Tiene más habilidad de tiro. Así que no me preocupa. Construcción y reparación. Le voy a poner... Que tenga buena prioridad. Agricultura. Vamos a poner 3. Minería también 3. Minería también 3. Vale. Tiene 7. ¿Y el que más? Vale. Pues... Que se encarga de la forja y de las astrerías. Esto le vamos a decir que si tienen algo... Pues que lo haga. Y si no, pues no. Manufactura se va a encargar también él. Arte. No tiene tanto arte y es actor. Qué raro, ¿no? Bueno, sí. Voy a ponerle 4. Investigación 4. Bueno, le voy a quitar la investigación. Este que no se ponga a investigar. Vale. No viene en armado. Pues nada. Vamos a darle... A... Priorizar... Ah, viene por aquí abajo, ¿no? Pensaba que ni más a la izquierda. Lo he construido por aquí. Esto rápido. Vosotros. Venga. Construir... Las torretas rápido. Y a dos prisa. Vale. Asalto. Van a atacar inmediatamente. Ah, bueno. Es solo uno. Aunque viene con una pistola. Bueno, por suerte no va a ser tanta amenaza. Aquí más material. Sí. Vale, pues que... Vamos a marcarlo para que lo recojan cuando pueda. Puede ser muy útil. Vale. Esta chica está por aquí. ¿Dónde está el pirata? Manu viene por aquí. Vale. Deben darse prisa. Sobre todo en construir la torreta. Especialmente. ¿Qué hacéis durmiendo? Cuando viene un asalto. ¿Están conectadas? No. Ah, que nos hemos quedado sin material, ¿verdad? Ah, estupendo. Pues... Nada. Vosotros hoy no dormís. Además los tiradores. Tú tampoco vas a dormir. Y tú, bueno, no tienes arma. Así que... Voy a restringirlo... Ay, este es verdad. No tiene cama. Pues no. ¿Dónde está? Restricciones aquí. Eso es. Manu corre la casa. Vamos a construir... Una cama más. De mientras. Tendremos que luego... Uy. Perdón. Que me he ido de menú. Aquí. Eso es. Ponemos una cama aquí. Madre mía. Aquí se van acumulando el trabajo. A ver. ¿Dónde está el chico este que viene a saltarnos? Vale. Está por aquí. Vale. Está disparando, Manu. Corre, corre. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Bueno, nos ha servido de espudo un poco. No sé si le acertará. Vale, avanza. Madre mía. Está disparando a traiga. Le ha hecho bastante daño. Vamos, dale. Vale. Uf. Se han dado varios tiros en la cabeza. Madre mía. No sé cómo está. Salud. Pería de sangre trivial. Madre mía. Espero que no perdamos a un colono. Uy, el perro. Uf. Madre mía. Pues nos ha ido del perro. Madre mía. A ver. Equípate tú con la pistola. Joder. El asalto se ha caído en nada, pero... Tenemos escasez de comida. Vamos a decirle... Que ataque cuerpo a cuerpo al jabalí. Y... Claro, es que no tenemos una cama para... Para quedárnoslo. Pero bueno. Además es un inútil. Así que... Nada. Lo dejaremos que se muera aquí. Ahí está. Mata al jabalí. Tú ya te puedes ir. Tú caza la liebre. Así ya tenemos comida. Y estos vamos a mandar que vengan por aquí detrás. Eso es. Y bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que... Os haya molado. Esta defensa de asalto. Este fail que ya tenemos que tener claro. Que tenemos que tener las defensas construidas. Pero bueno. Por lo menos tenemos un colono más. Que va a dormir en los campos de Maid. Pero bueno. Como no tiene cama, pues... Que duerma donde más le apetezca. Así que nada. Espero que en el próximo episodio podamos recuperarnos de este asalto. Y... Nada. Nos vemos. Y simplemente ¿qué te buscar en el próximo? Y... Y... Gracias.